Tienes Estás comprando chubasquero como para ti y para otro par de ellos Estás comprando chubasquero para ti y para otro par de ellos Te metes la mochila debajo y tú ¿Quieres venir conmigo? ¿En verde? No, en verde Tienes oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No podía, se veía que fría A ver, le iba a ahogar, le cambió la segunda y no podía Y le tiene que meter La ponen... La ponen porque vaya a subir con la del cóndico Esta moto va a un... ¿Cogerá que es cogerla un rato? Porque alguien va a meterse con tu y lleva la maqueta Pero luego... ¡Dime bien al revés! No me fío de que te caigas con mi moto ¡No! ¡Hoy dale! Voy a meterlo por ahí No hombre, ya no llueve, ya no la puedo quitar Si es verdad, tío La rueda, tío Yo no había probado una mitad de estas verdes Y ahora comprendo muchas... ¿Cómo suben los tíos? Ya lo sabes cómo suben los tíos Claro Ahora ya, por muy malo que esté Pues más o menos como todo para él Ni Michelin, ni... Entra en la mochila, Alberto Perfecto Nada Nada ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo dices? ¿Esto aquí está en tu tránsito? Sí, sí, esto es para el vacío Pero vamos, yo... No voy... No voy... Es que voy a ir jugando, ¿verdad? Vente para acá Vente para acá Espérate ahí ¡Oh! ¿Está para acá? ¿Está para acá al lado? Sí, pero es que nos arrima No decía el Alfonso tampoco ¿No estamos a dar más hambre? ¿Verdad que me voy a caer? Vaya ahí, a ver la moto Sí, pero es que nos arrima Déjate caer un poco tú No No ¿Qué es? ¿Eso es que es una calorquica? Estás de ella, veníamos ahí como de camping, playa No, ya hay camping, playa No, que como no entras con una hemilla de inercia no sube Yo me salí allí abajo. Ahora, ahora si las cogí el ritmo. Lo quiero a la derecha. Que hay otra, hay otra, ¿no? Hay otra parienta. Bueno. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? No. No. ¡Gracias! 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 ¡San Miguel! ¡Qué pasa! ¡Vamos a hacer la cuerda! ¡Estamos bien el viejo este! ¡Mirlo! ¡Sí, sí!